¡Hey! ¿Qué más? Bienvenido a Junior FPC. Si quieres estar enterado de todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de Junior. Juniorista, el conjunto barranquillero está fuera de los ochos, faltando cuatro fechas para finalizar la liga colombiana y entrar en cuadrangulares. Y cada día más, el Junior juega peor. No se ve la mano del técnico Amaranto Perea, que tiene demasiada culpa de esta situación, porque no tiene su nómina definida. Pone a jugadores en posiciones que no dan la talla. Ayer, como en los primeros minutos, puso a Cherma por la banda derecha, viendo que él rinde mejor por el centro. Pero Junior no hace más de tres pases correctos. No se sabe defender. El equipo es un total disparate. No sé a qué juega el Junior. Y para remate, las pocas opciones que le quedan la desperdician. Ayer, como Carmelo Valencia. El Junior tenía que ganar para encaminarse. Si el equipo no se pellizca para ganar o ponerse las pilas, hasta podríamos quedar fuera de los ochos. Lo que sería una total vergüenza para el fútbol costeño y para el Junior. Perea se está jugando su carrera como entrenador. Si no mete a los ochos al Junior con esta gran nómina, su carrera como técnico de fútbol se habrá acabado para siempre. Porque eso mostraría que no tiene nivel o conocimiento para dirigir o manejar un gran equipo. Señores, aquí no se salva nadie, porque también hay muchos errores de los jugadores como Dita, Valencia, Borja, etc. Aquí no se salva nadie, ni el aguatero, ni los recogebolas. Aquí tienen que poner los huevos desde el técnico hasta el suplente del Junior. Que muchos jugadores del Junior despierte. Y que Amaranto Perea que piense que va a hacer y deje tantas burradas. Y ponerse serio, que aquí lo trajeron para mejorar, no para hacer sus prácticas. Aquí se muestra, es con resultados. Todos tienen que respetar al Junior. Y si a Perea y a muchos jugadores le quedó grande, la camisa rojiblanca puede alistar las maletas e irse del Junior. Junior ayer fue un equipo estéril, que tuvo algunos buenos momentos contra millonarios. Pero en general, el equipo embajador complicó demasiado al conjunto barranquillero. Si Perea no consigue un buen resultado en Cúcuta, que se vaya despidiendo del Junior. Porque estamos en la cuerda floja. Junior ya debería estar clasificado y no sacar la calculadora. Somos la mejor nómina del país. Bueno, eso fue todo Juniorista. ¿Cuál es su opinión? Déjamelo en la caja de comentarios.